Sí, ese es un 70. Un pequeñito. Era por aquí. ¡Ahí está! ¡Hostia! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Hoy toca un episodio que la verdad es que no estaba planeado, pero me ha surgido porque son cosas que surgen. Sabéis que últimamente estoy buscando en la isla y en ciertas zonas donde están spawneando los primal, a ver si aparece alguno para aprovechar y coger la comida que necesito. El caso es que he comprobado la isla, en la isla no hay nada, no hay ningún primal para variar, pero en la zona de la nieve sí que he encontrado el primal del Megapithecus, ¿vale? El mono. Y vamos a ir a por él inmediatamente, porque no sé cuánto tiempo va a tardar y si lo cogería antes que yo me va a pegar un tiro, porque llevo días para encontrarlo. El caso es el siguiente. Antes de ir a por él, lo primero que vamos a hacer, tengo que hacer unas cosas en la base antes de nada, ¿vale? Porque no sé si me queda mucha munición. Voy a ir con el que sale, voy a matar con el rifle. Es que estaba pensando si ir con el Dodorex, pero no sé si el Dodorex podrá con ese. Vamos con el Dodorex y probamos. No sé, no sé. No estoy muy seguro. ¿Y si me lo como y pierdo la comida? Porque es en el inventario. Vamos a probar con el Dodorex. Vamos a ir con el Dodorex. Con el grande, con el que teníamos ya, bueno, medio leveado. A ver cómo está de niveles. Ya miradlo, ¿vale? Si está bien de niveles, nos lo llevamos a ese. Yo creo que sí que podremos con él, ¿no? ¿Cuánto va a tener eso de vida? El primal. No puede tener mucho de vida, ¿no? Este ya está medio leveado. Tiene 185k de vida. No jodas que esto no puede con uno de esos. Vamos. Tiene que poder por narices. Lo que pasa es que esto tiene una cantidad de basura aquí que es brutal, tío. No tiene esto carne. ¡Uh! Pero aquí hay un montón de cosas que me pueden interesar. Bueno, por lo menos la carne podrida la puedo tirar. Fijaos, o sea, la de carne podrida. Bueno, pues en verdad, yo creo que del peso se va a quedar bien solo con la carne podrida. O sea, fijaos, ¿eh? La cantidad de carne podrida que tenía el tío. He tirado ahí algo, un costume, una pintura. Le hemos quitado... Buah, chaval, un montón. Pero esta, por ejemplo, no me hace falta. Esta tampoco. Esto tampoco. Esto sí. Esto no. Esto no. Esto no. Las metalagru tampoco. Estos son míos. Ah, este fue del día que lo encontré. Vale, 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 vale. Esas pinturas no las quiero ya. No se me pintan esas historias. ¡Mira, otra cantimplora! ¡Tiene otra cantimplora! Buah, chaval, brutal. Bueno, por lo menos le voy a tirar una gran parte de esta carne que hay aquí. Que hay un montón de carne. Vamos a aliviarle un poco el peso. Yo creo que sí. Vamos a ir con este a ver qué es lo que pasa. Yo espero que no. Si pasa algo, pues bueno. Tenemos a las crías que son más grandes que este. De hecho, pegan mucho más que este. Así que no creo que sea un problema. Es que no sé si con él. Porque yo también quería explorar bien la montaña porque me giré en cuanto la vi. El caso que sí, bueno, vamos a ir con el otorrex. Vamos a ir con el otorrex. No nos di más vueltas, ya está. Si lo perdemos, pues lo perdemos. El caso que está para eso el otorrex, ¿no? Para enfrentarse al... Para cazar estas cosas. Ya ponedle nombre a los gulirrinos que, como os dije, me los propusiste. Si he hecho una cosa, ¿vale? Ayer noche he domesticado otro. Aquí tenéis... Al macho. ¿Vale? Encontré un otorrex. Se nota en mis expediciones que cada vez que entro ARC lo que miro es la nieve y mido en la zona de la isla con el Argentavis. Por asegurarme, si hay un Primal, del tirón voy por él, ¿vale? Entonces, el caso es que, bueno, he encontrado este y este es el macho. Lo he domesticado ayer noche. Lo que pasa es que era muy tarde y no me puse a grabarlo, ¿vale? Tampoco era cuestión de grabarlo. Si es lo mismo que hizo el otro día, que fue tumbarlo dormir y darle de comer. El caso es que este, el nombre que le voy a poner, ¿vale? Nombres al azar. Me propusisteis un montón de nombres y le agradezco. Pero obviamente solamente tengo dos gulirrinos. Si bien, al tener macho y hembra voy a poderlos hacer criar, con lo cual habrá más. Pero de momento hay dos nombres, ¿vale? Los dos. Voy a poner este, que es Nacho. ¿Vale? A Nacho, ya tienes el tuyo puesto con el nombre que me pediste. Y el segundo... A ver... Creo que era... Y si no es así, lo siento... Drax. 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 Drax y Nacho. Nacho y Drax. A las crías, pues le pondré otro nombre que pongan otras personas, ¿vale? Así que vosotros dos ni os preocupéis en darle el nombre porque no le voy a poner vuestro nombre otra vez. A los siguientes que eso, pues le propondré a crías. El caso es que voy a criar los... Además lo voy a hacer criar varias veces porque son mucho más poderosos que estos. Y entretener de estos y tener los alfas, supuestamente me quedo con los alfas. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ir con el Dodorex. Tengo eso, tengo las flechas, tengo comida. Sí. Tengo agua. Sí. Vamos a ir con el Dodorex por el Primal Megapithecus ese. Y vamos a aprovechar el temario. Y mira, así de camino salimos con el Dodorex y lo leveamos un poquito más, que nunca está de más poderlo levear un poco más. Que la verdad es que se agradece. A ver. Tengo que salir a farmear, por cierto, las perlas de los Euriteric. Tío, hay monturas, un montón de monturas que las piden. Del Moda Nunaki. Lo cual me jode basto porque es un coñazo ponerte a farmear específicamente esos bichos. Porque no se ven casi apenas en el agua. Y la verdad es que me ha dejado muy descolocado que ahora se pongan a pedir esas cosas, ¿no? A mí me hace gracia que se puedan quemar los animales bajo el fuego, bajo el agua, pero bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Un baby, baby! ¡Baby de verdad! La mamá se ha mosqueado. ¡Faz fuck it! Ya, adiós mamá. Vale, un Dodorex. Genial. Esto me viene genial ahora mismo. Bueno, ¿cuánto me aguanta el Dodo? Me aguanta a tres bocados, vale. Sin problema. Me diréis, tío, el inventario del Dodo. Es cierto, pero es que ni los miro. ¿Por qué se me giran todos los dinosaurios del mapa, tío, por mí? Fijaos, ¿eh? Viene por mí el Fiomia, el Trike, la Tortuga, a su velocidad. El, el... Porque le he pegado al Primal. Mira, mira, mira. Hasta el... Hasta... Mira, 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 mira. Mira todo. Eso es una nueva IA que le han puesto. Esto es la IA esta de... De que salen a tu ayuda. Es como la que le pasa a los campeones. Que se me gira todo el... Mira, mira, pero es que es... Vienen brontos, vienen Tortugas desde la otra punta del mapa. O sea, desde la otra punta del mapa vienen a pegarme a mí. Es alucinante. Es sencillamente alucinante. Porque le pegas al Dodo y todo el mapa acuda a su ayuda. Es acojonante. Mira, mira, y el Paracer sigue viniendo para acá. Bueno, pues que tengas suerte, tío. Vamos. O sea, yo lo que he encontrado es el Primal. También quiero recargarlo. O sea, no... No, no, bueno. Lo mejor está todavía el mono allí. El Megapithecus que encontramos el otra vez. Lo cual sería genial. El dicho sea de paso. Bueno, por aquí no vemos nada. ¡Uh! Un 140 me he cargado, tío. Venga, en serio. Me están puteando, parece que... Hostia, es que había brillado mucho eso. Parecía un dinosaurio de estos del mod. Me está puteando mucho eso de que últimamente mate un montón de dinosaurios grandes cuando no los quiero coger. O sea, cuando estoy matando cosas por matar... Me estoy matando un montón de dinosaurios grandes. Yo me cago en la leche porque siempre cuando los busco luego no los encuentro. Y ahora de pronto... ¡Hala, venga! ¡Zax! Sentó la boca. Vale, ya estamos muy cerquita, ¿vale? De donde estaba el... El Megapithecus. Si bordemos por aquí yo creo que lo encontramos. ¡Oh, sí que todavía hay el T-Rex de fuego! Pero este era un 70, ¿no? Sí, este es un 70. Un pequeñito. Era por aquí. ¡Ahí está! ¡Hostia! Vale. Vamos para allá, ¿eh? Vamos. Vamos, venga. Pelea aquí fuerte, vamos. No me tengo que pasar en daño. Vale. De momento me está bajando un poco la vida, pero él tiene más daño que yo. Está Fug. Lo que no tengo que pasarme es con el tema del daño que le haga. Ahí está. Fuego. Ya está, ya está bueno. Ya está Fug. Ya está Fug. Paro. ¡Guau, chaval! El fuego le hace un montón de daño. Ahora la cosa es... Me bajo aquí. Take all. ¡Me ha dado una! La madre que lo parió. ¿Sólo me ha dado una? Vale, 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 vale. A ver. A comprobarlo. Sí. Sólo me ha dado una. Esto es increíble. A ver. Vamos, venga. Ahora estoy atascado aquí en el cuerpo, ¿sabes? Mira, de reírse. Bueno, a ver. Lo puedes atascar, ¿no? Si hago así. Lo llamo a venir para acá. Pero vamos. Buah, tío. Solamente... Bueno, bueno. Tenemos para domesticar uno al menos, lo que no está mal. Pero solamente me ha dado una. Qué cabronazo. Vamos a ver aquí. Le voy a subir más damage. Vamos a subirle damage full a esto. Vale, de momento va bien. Ya que estoy aquí en la nieve, vamos a intentar inspeccionar. Lo que pasa que es que así, tío, es un coñazo que flipas. Vamos a inspeccionar a ver si vemos... El Megapitecus, el boss. Aunque no los quiero pulear. Bueno, no se pulea mientras tú no le hagas nada. Voy a intentar subir por la montaña. Por el caminito que tiene. Lo que pasa es que esto ir a pie es un fastidio brutal, ¿sabéis? Es lo peor de lo peor, porque no ves nada. O sea, fijaos, ¿eh? Porque ya que estoy aquí, aprovecho el viaje y lo repasamos, ¿no? Mira, por aquí puedo subir, perfecto. Voy a donde yo lo encontré la otra vez, ¿vale? Que fue ahí arriba, prácticamente en la cima. Entonces, ya que estamos aquí, pues aprovechamos un momentito, subo. Y si está, como es neutral, no pasa nada y nos damos la vuelta y ya está. Ya sé que está ahí. De momento, eso es un Argentavis. ¿Por aquí puedo llegar hasta arriba? Sí, yo creo que sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso, qué 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 es eso? Vale, 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 vale. ¿Qué es eso, tío? ¡Un dragón! ¡Mi primer dragón! De hielo. Badasdrake 105. Vale, vale. ¿Tengo dardos? Sí, tengo dardos. Vale. Lo que no tengo es sedative, ni tengo leches en vinagre. ¡Hay dos! ¡Hay dos dragones! ¡Hay dos! De momento, aquí no hay nada que me pueda molestar, ¿no? Ni un giganondosaurus, ni leches en vinagre. Vale. ¡Lag, lag, lag, lag! Vale. ¿Cómo no darle un dragón? ¡Vay, code! Es que creo que esto tiene mucha caída. No sé si me va a hacer más fácil este o ese. Este, este, este me va a hacer más fácil. Este está bajando. Ahí le ha dado. Le ha dado, 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 le ha dado al dragón. Le ha dado al dragón, le ha dado al dragón. Ese también le ha dado, hola. Lo tiene en el cuerpo. No, ese no lo ha dado. No, ese no lo ha dado tampoco. Quiero polearlo para mí. Tampoco le ha dado. Esa le ha dado. Esa le ha dado. Vale. Venga, 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 vente para acá, vente para acá. Viene de frente, viene justo de frente, perfecto. En toda la cabeza. En toda la cabeza. ¡Dormido! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y esto cómo va? Vale, vale. Esto tiene torpor o algo. ¡Oh! ¡Necesito más prime! ¡Necesito más prime! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué? ¡Bug! ¡Venga! ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Dame la puta para mí que me ha sacado! ¡Tengo narcóticos! ¡Tengo narcóticos y todo! ¡Wow, genial! Vale, 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 vale. Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Wow, chaval! Tiene el estómago vacío. ¡De lujo! Le voy a meter cinco narcóticos solo por pararle el torpor. ¡Listo! ¡Mi primer dragón! ¡Mi primer puñetero dragón, tíos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encima con el estómago vacío! ¡Wow, genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y en esto te montas tal cual o cómo va el tema? Espérate, espérate, espérate. ¿Esto tiene montura? Bueno, bueno, a ver. Yo me lo voy a llevar a base de momento y a partir de ahí vamos a ver cómo va el temario. Porque tengo una duda. ¡Es súper pequeño! Este dragón de hielo es súper pequeño, tíos. O sea, el dragón oficial es inmenso en comparación con esto. Esto es súper pequeño. Estoy matando aquí todo, por pasar. Este aterriz también está Fuket. 45, tampoco era grande. ¿Me sigue el dragón? Sí, me sigue el dragón. ¡Wow, tío! Tenemos un dragón. ¡Me estoy flipando en colores! Tenemos nuestro... Un carno de hielo. Ya, pero paso, paso. O sea, no voy a llevar a... Es que... Ah, el dragón me tiene hipeado. O sea, voy por el... Quiero probar el dragón ya. Quiero probar el puñetero dragón ya. Vamos, venga. Vamos a ir matando todo esto para pasar deprisa por aquí. Ahí está. De lujo. Eso es. ¿Me sigue el dragón? Sí, me sigue. Me sigue de sobras, vamos. La cosa es... No sé si esto requiere montura. Voy a dejar ese T-Rex ahí porque quizás un día me lo lleve. Si no se lo lleva nadie. Que yo creo que nadie lo coge porque es muy pequeño. Es un... Es un 70 solo y no llama mucho la atención. Y de hecho este dragón es bastante pequeñito. Pero es que pequeño no solo también en niveles, ¿eh? Sino también en... O sea, no solo en tamaño, sino también en niveles. Es muy, muy, muy pequeño. Pero me hace una ilusión brutal. Solamente por el tema de que es un dragón, ¿sabes? Pues me ha salido el día súper redondo. Encontrar el Primal Megapithecus. Y encontrar el dragón un 2x1 ha sido brutal. Pues yo he pasado hace unas horas por ahí y no había ni dragón ni nada. O eso no lo vi. Buah, tíos. Llegando a base con mi propio dragón. Yo estoy ahora mismo alucinando en colores. Pues vamos a hacerle la montura. Y mirad, por favor, que no me pida nada raro. Que no me pida nada raro la montura. De momento voy a dejar a la Primal Insignia ahí. Antes de nada. Que se me olvide. Que si no luego la pierdo, tíos. Y no está la cosa como a perder una Primal Insignia. Voy a quitar esto de experiencia. Álfaro. Estos son peores, ¿no? No, estos son mejores. No, son peores. Sí, sí, son peores. Voy a dejar esta aquí. La Primal Insignia. Voy a dejar los narcóticos estos aquí. Lo cual está genial. Y hay aquí algo que sobre. Mira, los estimulantes están cogiendo dos slots. Y en verdad pueden coger prácticamente uno. Tengo piedra. Tengo aquí chitín. Tengo aquí cosas que sobran, por ejemplo. Este rifle aquí no tiene que estar. Buah, tíos. A ver, a ver. Hostia. Me caigo, tío. A ver la montura. Vamos a ver que, por favor, que no pida nada raro. Que no pida nada raro. Wilmen, no. Negapitecus. Negapitecus pide ahora montura. ¿Siempre ha pedido? Sí, sí, sí. La pedía, la pedía. Dodicurus. Alfa. Tengo para hacerle todos los alfas. No encuentro, no encuentro, no encuentro. Aquí está el Dodorex. 200 perlas. Que no pida. Vale, aquí está. Keratina y Charcoal. Keratina. Buah, yo creo que no tengo nada de Keratina en toda la puñetera base, tíos. O sea, ahora a lo mejor el Dodorex tiene. Charcoal. Uf, lagazo. Quizás el Dodorex tenga de ahora de haber matado ahí 40.000 trikes. Vamos, vamos, vamos. Dime que sí que tienes, tío. Dime que tienes, dime que tienes. Dime que tienes. Keratina. Yo no la he tirado. Dime que tienes Keratina, de verdad. Keratina. 200. Justo, tío. Tiene lo justo. Y ahora, pues dímelo orgánico, vale. Vale, ahora Charcoal. Charcoal sí que tengo en base toneladas. Así que eso no es un problema. Vamos para allá. Pues es un triunfazo bestial encontrar el Draki. O sea, os lo garantizo. El primero que veo. El primero que veo en persona. Obviamente no es el grande, vale. No es el tocho que todos conocemos. Pero, joder. El primer Draki ya es bestial. Voy a tirar todos los huesos estos. Tengo aquí... En la base tengo 7, 8 ya guardados. Y lo necesito. Y este, de hecho, lo voy a tirar también. Y este casco también. Porque son peores que los que tengo ya. Esperemos que no. Vamos a ver. Equipamos el Saddle. Lo montamos aquí. Dime que este es tu Saddle. Sí. ¿Cuánto tiene? 7.000 de billes y 200 de damaje. Vamos a ponerle a este... Uy, el damaje le sube muy poco. Un 2%. Es un trago un poco mierdoso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a prender el vuelo. Bueno, bueno, bueno. No está mal. No está mal. Tampoco es que sea la leche. Pero no está mal. Vamos a ver. Vamos a ver tú. A una tortuga esta. Se frena un montón. Guau, chaval. ¿Cómo mete? ¿Cómo mete este bicho? ¿Cómo mete, tíos? O sea, el debut de fuego que deja es brutal. Fijaos. La estamina la recupera cuando te paras. Volando. Incluso volando. Brutal. Pues no sé qué subirle si ve la velocidad de movimiento, ¿eh? Sube un 2% solo. Es que lo veo muy lento. Lagazo. Vale, vale, vale. Guau, tío. Está guapísimo el dragón. O sea... Mola mazo. Ah, me había parecido una cosa. A ver, está súper guapo. Vamos a ver aquí. Fijaos, eh. Fijaos, fijaos. Guau, chaval. El debuff como pega. ¿Cómo mete ese debuff? ¿Cómo mete? O sea, es que no hace falta que te bajes. O sea, le pegas aquí un soplito. Fijaos, fijaos, fijaos. O sea, Dios. Estoy alucinando ahora mismo. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Cómo mete este debuff de hielo? Pero es que la verdad... Lo veo muy lento. Uh, puedo probar una cosa. Puedo probar una cosa. A lo mejor me lo voy a jugar y me va a matar. Pero puedo probar una cosa. ¿Podemos intentar matar al boss? Al boss Hortuga que vimos el otro día. Porque yo creo que esto lo mata, eh. Poco a poco, pero yo creo que lo mata. Buah, este bronto es grande. Fijaos, eh. ¿Qué tamaño tiene este bronto? No me ha salido el mensaje. Pues ha aguantado tres alientos. Es muy heavy, ¿no? Pelearme con el boss. El tortuga que lo tenemos ahí al lado. Si es que no lo han matado. ¿Es demasiado? El boss Hortuga no hacía nada, ¿no? Aparte de... Lo intentamos. A ver si podemos matar al boss Hortuga con el dragón. Ahora me lo matan. La vas a empezar. Sería la leche, vamos. Sería la leche. Vamos a ver. Está por aquí, ¿no? Hay un... ¡Ay, no, no! ¡Wow! Me viene genial. Un dodo. Un dodo alfa. Buah, esto me viene de lujo, vamos. Voy a esperar a ganar estamina a saco. Vale, fijaos, eh. Estando parado, recupera la estamina volando, vamos. ¡Oh, genial! Más velocidad de movimiento. Vale, la cosa es no dejar que el dodo te toque, ¿vale? El compost. Hay un compi que lo ha matado, ¿vale? Fijaos el dodo, fijaos el dodo, fijaos el dodo alfa. ¡Wow, chaval! ¡Cómo lo ha destrozado! Pero no me ha dado la experiencia, ¿no? O da muy poca experiencia a esta gente. Da muy poca experiencia, ¿no? ¿Dónde va? Uy, Sargentavis. Me ha asustado. Es brutal. No, tío. Ahora no veo un pijo yo por aquí. Estaba por aquí, por esta zona. Yo recuerdo que nos lo encontramos por aquí. Lo que pasa es que ya lo han podido hasta matar. De hecho, mira, no está. ¿Os acordáis? Lo encontramos por esta zona de la playa y ya no está el boss. O sea, o ha despauneado o lo han matado. Así que nada. Voy a tirar para la esplanada. Esta vez sea un giganontosaurus. O sea, diréis, te la estás jugando un montón. Y es verdad, me la estoy jugando un montón. Pero es que la forma de pegar que tiene, yo creo que un giganontosaurus lo puedo matar sin que él me toque. Yo creo que aguanto hasta un bocado de él. Un mordisco creo que lo aguanto. Dos no. Porque tiene 7000 de vida. Uno salvaje me pegará un 3k por bocado. Yo creo. Entonces, yo creo que... Mira, mira, ahí tenemos uno. ¿Qué nivel tiene? Nivel 120 macho. Este es un objetivo bueno para nosotros. Voy a esperar la estamina. Y la cosa es... Yo creo que esto lo mato haciendo pasadas, ¿vale? O sea, pasando y metiéndole fuego. Pasando y metiéndole fuego. Sin dejar que... Sin pararme. Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Fijaos. Está con el debuff, ¿eh? A ver, le estoy dejando que se me recupere. Lo que pasa es que se está curando. Porque está comiendo a la vez. A ver. Lo que pasa es que lo que no me gusta es el dragón excrimido donde yo miro. Y no se queda parado. Esa no la ha entrado. Ahí está, ahí está. Tiene el debuff, tiene el debuff, tiene el debuff. Tiene el debuff. Yo estoy recuperando estamina, sí. Esto puede ser duro, ¿eh? La dureza matarlo, ¿eh? ¡Esa queda bugeado! O lo que pasa es que tened cuidado. A ver si va a salir de golpe. Vamos. No me ataca el giganontosaurus. Pasa de mí. O sea, yo estoy en su cola. Spameando el fuego. Vale, tengo otra marca en el cuello. ¡Uh! La estamina, la estamina, tío. Gasi se me va la olla. Cuidado con la estamina. Buah, tío. Se va para abajo y se va. Y adiós. No tengo que dejar de que se cure. Ahí no le he dado. Ahí sí le he dado. Eso, eso, eso. Ese debuff lo tiene que tener aplicado todo el tiempo para que no se cure. Y esté como en combate. Lo único que tengo que tener cuidado es que no me baje la estamina a tope. Ya tienen la cola, ¿eh? Ya tienen la cola, ¿eh? También tiene daño. Ya tiene daño también en la cola. Lo que pasa es que ya que esto muera pueden pasar siglos. Buah, tío. Tiene daño también la cabeza y el lomo le va creciendo. Esto puede tardar años. Vamos a subirle un poco el damage a esto. Ya sube solo un 2%, o sea, no sube nada. O sea, lo puedo matar, pero voy a estar aquí 200 años. No tiene damage para matar a un giganantosaurus. No hay nada que hacer. Se cura. Es que cada vez que está comiendo se está curando, ¿vale? O sea, que... No le quito proporcionalmente daño... O sea, vida. Para el daño que le hago. Fijaos. Es una pasada. Fijaos, fijaos en mamut. Adiós, adiós. Buah, chavales. Es que es una pasada como mete esto. Es una auténtica pasada. Fijaos dos bebés juntos. ¡Oh, oh, 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 oh! Es una gozada, sinceramente. Es una gozada. El caso es que, bueno, voy tirando para base porque... Ya hemos probado el tema giganantosaurus. La verdad es que es súper divertido con este animal. La verdad es que me parto de risa con él. Y la verdad es que es súper guapo. O sea, mira, mira, un mamut alfa. Un mamut alfa. Lo que pasa es que los primes invocan a todo el mapa, ¿no? Eso me da un poco de repelús. Bueno, bueno, voy a intentar a ver si lo puedo matar. Aunque vengan los argentavis aquí a darme cera. Tiene el lebufe, tiene el lebufe, tiene el lebufe. Todos los que se me acercan mueren por el hielo. Mira, 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 mira. Es brutal. Ala, los argentavis han de mierda. Mira, mira, esto es de aquí. Ala. ¡Uy, uy, uy, que me muerde, que me muerde! Tiene mucha vida, ¿no, tío? Yo creo que esto no lo mata tampoco. Sí, que ya tiene daño. Ya tiene daño en la cabeza, ¿eh? Vamos. No me pega. Estoy en la altura justa. Lo tengo debajo. Y no me pega él a mí. Yo a él sí. Ya tiene daño en el lomo. Fijaos, ¿eh? Lo tengo a la altura justísima. Ya, ya está, ya está. Fijaos, ya tiene daño en todo el cuerpo. Y en los cuernos, ya está. No sé qué nivel tiene. Lo vamos a ver ahora, cuando lo mate. Pero este cae seguro. Fijaos, ¿eh? Fijaos, 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 fijaos. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Lo acabo de matar. Ja, ja, ja. Va, mira, despedida esta de aquí, fíjate. O sea, si viene un giganontosaurus que me muerda. Pero bueno. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. La verdad es que me lo he pasado genial. Estoy súper contento del episodio de hoy. Hemos conseguido la insignia del Megapithecus y sobre todo, mi primer dragón. Alucinante. Está guapísimo. De hecho, si tienes paciencia puedes matar hasta un giganontosaurus salvaje sin que él te toque. Está genial el tema del Breaz y es muy OP. Pero la verdad es que para hacer este tipo de coña, darte un paseo y pasártelo bien, está de lujo. Es un pedazo de animal, la verdad. Está, es alucinante. Sencillamente alucinante. Además, la skin que tiene es guapísima. Aquí se ve mejor, sin el tema de la piedra. Fijaos, ¿eh? Está súper guapo. Súper guapo. En fin, espero que os haya pasado bien. Como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Tenemos dragón, gente. Y vaya dragón. Ahí lo tenemos. En la leche. De Mario. Y mira, así de camino salimos con el Rodorex y lo leveamos un poquito más. Que nunca está de más poderlo levear un poco más. Que la verdad es que se agradece. A ver. Tengo que salir a farmear, por cierto, las perlas de los Eurysteryx. Tío, hay monturas, un montón de monturas que las piden. Del moda Nunaki. Lo cual me jode basto porque es un coñazo ponerte a farmear específicamente esos bichos. Porque no se ven casi a penas en el agua. Y la verdad es que me ha dejado muy descolocado que ahora se pongan a pedir esas cosas, ¿no? A mí me hace gracia que se puedan quemar los animales bajo el fuego, bajo el agua. Pero bueno. ¡Uh! 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 Un baby, baby. Baby de verdad. La mamá se ha mosqueado. Fafuck it. Ya. Adiós, mamá. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vale. Un dodo. Genial. Esto me viene genial ahora mismo. Bueno, ¿cuánto me aguanta el dodo? Me aguanta tres bocados, vale. Sin problema. Me diréis, tío, el inventario del dodo. Es cierto. Pero es que ni los miro. ¿Por qué se me giran todos los dinosaurios del mapa, tío? Por mí. Fijaos, ¿eh? Viene por mí el Fiomia, el Trike, la Tortuga, a su velocidad. El, el... Porque le he pegado al Primal. Mira, mira, mira. Hasta el... Hasta... Mira, mira, mira. Mira todo. Eso es una nueva IA que le han puesto. Esto es la IA esta de... De que salen a tu ayuda. Es como la que le pasa a los campeones. Que se me gira todo el... Mira, mira, pero es que es... Vienen brontos, vienen Tortugas desde la otra punta del mapa. O sea, desde la otra punta del mapa vienen a pegarme a mí. Es alucinante. Es sencillamente alucinante. Porque le pegas al dodo y todo el mapa acuda a su ayuda. Es acojonante. Mira, mira. Y el Paracer sigue viniendo para acá. Bueno, pues que tengas suerte, tío. Vamos. O sea, yo lo que he encontrado es el Primal. También quiero recargarlo. O sea, lo he encontrado... No... Bueno. Bueno, bueno. Lo mejor está todavía el mono ahí. El Megapiteco que encontramos el otra vez. Lo cual sería genial. Dicho sea de paso. Bueno, por aquí no vemos nada. Uh, un 140 me he cargado, tío. Venga, en serio. Me están puteando. Parece que... Hostia, es que había brillado mucho eso. Parecía un dinosaurio de estos del mod. Me está puteando mucho eso de que últimamente mate un montón de dinosaurios grandes cuando no los quiero coger. O sea, cuando estoy matando cosas por matar, me estoy matando un montón de dinosaurios grandes. Yo me cago en la leche porque siempre cuando los busco luego no los encuentro. Y ahora de pronto... ¡Ala, venga! ¡Zax! En toda la boca. Vale, ya estamos muy cerquita, ¿vale? De donde estaba el... El Megapitecus. Si bordemos por aquí yo creo que lo encontramos. ¡Oh, sí que todavía hay el T-Rex de fuego! Pero este era un 70, ¿no? Sí, este es un 70. Un pequeñito. Era por aquí. ¡Ahí está! ¡Hostia! Vale. Vamos para allá, ¿eh? Vamos. Vamos, venga. Pede aquí fuerte. Vamos. No me tengo que pasar en daño. Vale. De momento me está bajando un poco la vida, pero él tiene más daño que yo. Está Fuke. Lo que tengo que pasarme es con el tema de... Del daño que le haga. Ahí está. Fuego. Ya está, ya está bueno. Ya está Fuke. Ya está Fuke. Paro. ¡Guau, chaval! El fuego le hace un montón de daño. Ahora la cosa es... Me bajo aquí. Take all. ¡Me ha dado una! ¡La madre que lo parió! ¿Sólo me ha dado una? Vale, 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 vale. A ver. A comprobarlo. Sí. Solo me ha dado una. Esto es increíble. A ver. Vamos, venga. Ahora estoy atascado aquí en el cuerpo, ¿sabes? Mira, Dorex. Bueno, a ver. Lo puedes atascar, ¿no? Si hago así. Lo llamo a venir para acá. Pero vamos. Buah, tío. Solamente uno. Bueno, tenemos para domesticar uno al menos. Lo que no está mal. Pero solamente me ha dado una. ¡Qué cabronazo! Vamos a ver aquí. Le voy a subir más damage. Vamos a subirle damage full a esto. Vale. De momento va bien. Ya que estoy aquí en la nieve, vamos a intentar inspeccionar. Lo que pasa es que hay un drago. Me estoy flipando en colores. Tenemos nuestro... Un carno de hielo. Ya, pero paso, paso. O sea, no voy a llevar... Es que... El dragón me tiene hipeado. O sea, voy por el... Quiero probar el dragón ya. Quiero probar el puñetero dragón ya. Vamos, venga. Vamos a ir matando todo esto para pasar deprisa por aquí. Ahí está. De lujo. Eso es. ¿Me sigue el dragón? Sí, me sigue de sobras, vamos. La cosa es... No sé si esto requiere montura. Voy a dejar ese T-Rex ahí porque quizás un día me lo lleve. Si no se lo lleva nadie. Que yo creo que nadie lo coge porque es muy pequeño. Es un... Es un 70 solo y no llama mucho la atención. Y de hecho este dragón es bastante pequeñito. Pero es que pequeño no solo también en niveles, ¿eh? O sea, no solo en tamaño, sino también en niveles. Es muy, muy, muy pequeño. Pero me hace una ilusión brutal. Solamente por el tema de que es un dragón, ¿sabes? Pues me ha salido el día súper redondo. Encontrar el Primer Megapithecus y encontrar el dragón en un 2x1 ha sido brutal. Pues yo he pasado hace unas horas por ahí y no había ni dragón ni nada. O eso no lo vi. Buah, tíos. Llegando a base con mi propio dragón. Yo estoy ahora mismo alucinando en colores. Pues vamos a hacerle la montura y mirad, por favor, que no me pida nada raro. Que no me pida nada raro. La montura. De momento voy a dejar a la Primal Insignia ahí. Antes de nada. Que se me olvide. Que si no luego la pierdo, tíos. Y no está la cosa como a perder una Primal Insignia. Voy a quitar esto de experiencia. Álfaro. Estos son peores, ¿no? No, estos son mejores. No, son peores. Sí, sí, son peores. Voy a dejar esta aquí, la Primal Insignia. Voy a dejar los narcóticos estos aquí. Lo cual está genial. Y hay aquí algo que sobra. Mirad, los estimulantes están cogiendo dos slots. Y en verdad pueden coger prácticamente uno. Tengo piedra, tengo aquí chitín. Tengo aquí cosas que sobran, por ejemplo. Este rifle aquí no tiene que estar. Buah, tíos. A ver, a ver. Hostia. Me caigo, tío. A ver la montura. Vamos a ver que, por favor, que no pida nada raro. Que no pida nada raro. Wilmer, no. Negapitecus. ¿Negapitecus pide ahora montura? ¿Siempre ha pedido? Sí, 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 la pedía, la pedía. Dodicurus. Alfa. Tengo para hacerle todos los alfas. No encuentro, no encuentro, no encuentro. Aquí está el Dodorex. 200 perlas. Que no pida... Vale, aquí está. Keratina y Charcoal. ¿Keratina? Buah, yo creo que no tengo nada de Keratina en toda la puñetera base, tíos. O sea, ahora a lo mejor el Dodorex tiene, Charcoal. Uf, lagazo. Quizás el Dodorex tenga, de ahora, de haber matado ahí 40.000 trikes. Vamos, vamos, vamos. Dime que sí que tienes, tío. Dime que tienes, dime que tienes, dime que tienes. Keratina. Yo no la he tirado. Dime que tienes Keratina, de verdad. Keratina. 200. Justo, tío. Tiene lo justo. Y ahora, por nímelo orgánico, vale. Vale, ahora Charcoal. Charcoal sí que tengo en base toneladas, así que eso no es un problema. Vamos para allá. Pues es un triunfazo bestial encontrar el Draki. O sea, os lo garantizo. El primero que veo. El primero que veo en persona. Obviamente no es el grande, vale. No es el tocho que todos conocemos. Pero, joder. El primer Draki ya es bestial. Voy a tirar todos los huesos estos. Tengo aquí, en la base tengo 7, 8 ya guardados. Y lo necesito. Y esto, de hecho, lo voy a tirar también. Y este casco también. Porque son peores que los que tengo ya. Esperemos que no. Vamos a ver. Equipamos el Saddle. Lo montamos aquí. Dime que este es tu Saddle. Sí. ¿Cuánto tiene? 7000 de billes y 200 de damaje. Vamos a ponerle a este... Uy, el damaje le sube muy poco. Un 2%. Es un trago un poco mierdoso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a prender el vuelo. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Tampoco es que sea la leche. Pero no está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú, a una tortuga esta. Se frena un montón. ¡Wow, chaval! ¿Cómo mete? ¿Cómo mete este bicho? ¿Cómo mete, tíos? O sea, el debut de fuego que deja es brutal. Fijaos. La estamina la recupera cuando te paras. Volando. Incluso volando. Brutal. Pues no sé qué subirle. Sí, tío. Es un coñazo que flipas. Vamos a inspeccionar a ver si vemos... El Megapitecus, el boss. Aunque no los quiero pulear. Bueno, no se pulea mientras tú no le hagas nada. Voy a intentar subir por la montaña. Por el caminito que tiene. Lo que pasa es que esto, ir a pie, es un fastidio brutal. ¿Sabéis? Es lo peor de lo peor. Porque no ves nada. O sea, fijaos, ¿eh? Porque ya que estoy aquí, aprovecho el viaje. Y lo repasamos, ¿no? Mira, por aquí puedo subir. Perfecto. Voy a donde yo lo encontré la otra vez. ¿Vale? Que fue ahí arriba, prácticamente en la cima. Entonces, ya que estamos aquí, pues aprovechamos un momentito. Subo. Y si está, como es neutral, no pasa nada. Y nos damos la vuelta y ya está. Ya sé que está ahí. De momento, eso es un Argentavis. Por aquí puedo llegar hasta arriba. Sí, yo creo que sí. ¡Eh! ¿Qué es eso? 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 Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué es eso, tío? ¡Un dragón! ¡Mi primer dragón! ¡De hielo! ¡Badasdrake 105! Vale, vale. ¿Tengo dardos? Sí, tengo dardos. Vale. Lo que no tengo es sedative. Ni tengo leches en vinagre. ¡Hay dos! ¡Hay dos dragones! ¡Hay dos! De momento, aquí no hay nada que me pueda molestar, ¿no? Ni un giganontosaurus, ni leches en vinagre. Vale. Vale. Laj, 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 laj. Vale. ¿Cómo no darle un dragón? By Gode. Es que creo... Esto tiene mucha caída. No sé si me va a hacer más fácil este o ese. Este, este, este me va a hacer más fácil. Este está bajando. Ahí le ha dado. Le ha dado, le ha dado. Le ha dado, le ha dado, le ha dado, le ha dado al dragón. Le ha dado al dragón, le ha dado al dragón. Ese también le ha dado. ¡Hola! Lo tiene en el cuerpo. No, ese no le ha dado. No, ese no le ha dado tampoco. Quiero polearlo para mí. Tampoco le ha dado. ¡Esa le ha dado! Vale. Venga, venga, venga. Vente para acá, vente para acá. Viene de frente. Viene justo de frente. Perfecto. Perfecto. En toda la cabeza. En toda la cabeza. ¡Dormido! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y esto cómo va? Vale, vale. ¿Esto tiene Thor por algo? ¡Oh, necesito más Prime! ¡Necesito más Prime! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué? ¡Bug! ¡Venga! ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Dame la puta para mí que ha sacado! ¡Tengo narcóticos! ¡Tengo narcóticos y todo! ¡Buah, genial! ¡Genial! Vale, 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 vale. Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Wow, chaval! Tiene el estómago vacío. ¡De lujo! Le voy a meter cinco narcóticos solo por pararle el Thor por... ¡Listo! ¡Mi primer dragón! ¡Mi primer puñetero dragón, tíos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encima con el estómago vacío! ¡Wow, genial! ¡Vamos! ¡Wow, sí señor! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y en esto te montas tal cual o cómo va el tema? Espérate, espérate, espérate. ¿Esto tiene montura? Bueno, bueno, a ver. Yo me lo voy a llevar a base de momento y a partir de ahí vamos a ver cómo va el temario. Porque tengo una duda. ¡Es súper pequeño! Este dragón de hielo es súper pequeño, tíos. O sea, el dragón oficial es inmenso en comparación con esto. Esto es súper pequeño. Estoy matando aquí todo, por pasar. Esta terrestre también está fuke. 45, tampoco era grande. ¿Me sigue el dragón? Sí, me sigue el dragón. ¡Wow, tío! Tenemos... Sí, ese es un 70. Un pequeñito. Era por aquí. ¡Ahí está! ¡Hostia! Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Hoy toco un episodio que la verdad es que no estaba planeado, pero me ha surgido porque son cosas que surgen. Sabéis que últimamente estoy buscando en la isla y en ciertas zonas donde están spawneando los primal a ver si aparece alguno para aprovechar y coger la comida que necesito. El caso es que he comprobado la isla, en la isla no hay nada, no hay ningún primal para variar. Pero en la zona de la nieve sí que he encontrado el primal del Megapithecus, ¿vale? El mono. Y vamos a ir a por él inmediatamente, porque no sé cuánto tiempo va a tardar y si lo coge alguien es que yo me va a pegar un tiro, porque llevo días para encontrarlo. El caso es el siguiente, antes de ir a por él, lo primero que vamos a hacer, tengo que hacer unas cosas en la base antes de nada, ¿vale? Porque no sé si me queda mucha munición, voy a ir con el que sale, lo voy a matar con el rifle. Es que estaba pensando si ir con el Dodorex, pero no sé si el Dodorex podrá con ese. Vamos con el Dodorex y probamos. No sé, no sé, no estoy muy seguro. Y si me lo como y pierdo la comida, porque es en el inventario. Vamos a probar con el Dodorex. Vamos a ir con el Dodorex. Con el grande, con el que teníamos ya, bueno, medio leveado. A ver cómo está de niveles. Ya miradlo, ¿vale? Si está bien de niveles, nos lo llevamos a ese. Yo creo que sí que podremos con él, ¿no? ¿Cuánto va a tener eso de vida, el Primal? No puede tener mucho de vida, ¿no? Este ya está medio leveado, tiene 185k de vida. No jodas que esto no puede con uno de esos, vamos. Tiene que poder por narices. Lo vas a ver, esto tiene una cantidad de basura aquí que es brutal, tío. No tiene esto carne. Uh, uh, pero aquí hay un montón de cosas que me pueden interesar. Bueno, por el momento la carne podrida la puedo tirar. Fijaos, o sea, la de carne podrida. Bueno, pues en verdad yo creo que del peso se va a quedar bien solo con la carne podrida. O sea, fijaos, ¿eh? La cantidad de carne podrida que tenía el tío. He tirado ahí algo, un costume, una pintura. Le hemos quitado... Buah, chaval, un montón. Pero esta, por ejemplo, no me hace falta. Esta tampoco, esto tampoco, esto sí. Esto no, esto no, esto no. Las Metal Arrow tampoco. Estos son míos. Ah, este fue del día que lo encontré. Vale, 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 vale. Esas pinturas no las quiero ya. O sea, no se me pintan esas historias. ¡Mira, otra cantimplora! ¡Tiene otra cantimplora! Buah, chaval, brutal. Bueno, por la vez le voy a tirar una gran parte de esta carne que hay aquí, que hay un montón de carne. Vamos a aliviarle un poco el peso. Yo creo que sí, vamos a ir con este, a ver qué es lo que pasa. Yo espero que no. Si pasa algo, pues bueno, tenemos a las crías, que son más grandes que este. De hecho, pegan mucho más que este, así que no creo que sea un problema. Es que no sé si con él, porque yo también quería explorar bien la montaña, porque me giré en cuanto la vi. El caso que sí, bueno, vamos a ir con el Otorrix. Vamos a ir con el Otorrix. No le di más vueltas, ya está. Si lo perdemos, pues lo perdemos. El caso está para eso, el Otorrix, ¿no? Para enfrentarse al... para cazar estas cosas. Ya ponedle nombre a los gulirrinos, que como os dije, me los propusiste. Si he hecho una cosa, ¿vale? Ayer noche he domesticado otro. Aquí tenéis... al macho. Vale, encontré un Otorrix en otra de mis expediciones, que cada vez que entro Ark, lo que miro es la nieve y miro la zona de la isla, con el Argentavis. Por asegurarme, si hay un Primal, del tirón voy por él, ¿vale? Entonces, el caso es que, bueno, he encontrado este, y este es el macho, lo he domesticado ayer noche, lo que pasa que era muy tarde y no me puse a grabarlo, ¿vale? Tampoco era cuestión de grabarlo, si es lo mismo que hizo el otro día, que fue tumbarlo, dormirlo y dar de comer. Bueno, el caso es que este, el nombre que le voy a poner, ¿vale? Nombres al azar, me propusisteis un montón de nombres y le agradezco, pero obviamente solamente tengo dos gulirrinos. Si bien, al tener macho y hembra voy a poderlos hacer criar, con lo cual habrá más. Pero de momento, lleváis dos nombres, ¿vale? Los dos. Voy a poner este, que es Nacho. ¿Vale? A Nacho, ya tienes el tuyo puesto con el nombre que me pediste. Y el segundo... A ver... Creo que era... Y si no es así, lo siento. Drax. Drax, Drax. Drax y Nacho. Nacho y Drax. A las crías, pues le pondré otro nombre que pongan otras personas, ¿vale? Así que vosotros dos ni os preocupéis en darle el nombre porque no le voy a poner vuestro nombre otra vez. A los siguientes que eso, pues le pondré a la cría. El caso es que voy a criarlos... Además lo voy a hacer criar varias veces, porque son mucho más poderosos que estos. Y entretener de estos y tener los alfas, supuestamente me quedo con los alfas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir con el Dodorex. Tengo eso, tengo las flechas, tengo comida. Sí. Tengo agua, sí. Pues vamos a ir con el Dodorex por el Primal Megapithecus ese. Y vamos a aprovechar el nivel de movimiento, ¿eh? Sube un 2% solo. Es que lo veo muy lento. Lagazo. Vale, vale, vale. Guau, tío, está guapísimo el dragón. O sea, mola mazo. Eso es un... Ah, me había parecido una cosa. A ver, está súper guapo. Vamos a ver aquí. Fijaos, eh, fijaos. Fijaos, chaval, el debuff, ¿cómo pega? ¿Cómo mete ese debuff? ¿Cómo mete? O sea, es que no hace falta que te bajes. O sea, ¿le pegas aquí un soplito? Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Dios! Estoy alucinando ahora mismo. Buah, chaval. ¿Cómo mete este debuff de hielo? Pero es que la verdad... Lo veo muy lento. ¡Oh, puedo probar una cosa! Puedo probar una cosa. A lo mejor me lo voy a jugar y me va a matar. Pero puedo probar una cosa. ¿Podemos intentar matar al boss? Al boss tortuga que vimos el otro día. Porque yo creo que esto lo mata, eh. Poco a poco, pero yo creo que lo mata. ¡Buah, este bronto es grande! Fijaos, eh. ¿Qué tamaño tiene este bronto? No me ha salido el mensaje. Pues ha aguantado tres alientos. Es muy heavy, ¿no? Pelearme con el boss, el tortuga que lo tenemos en el lado. Si es que no lo han matado. ¿Es demasiado? El boss tortuga no hacía nada, ¿no? Aparte de... Lo intentamos. A ver si podemos matar al boss tortuga con el dragón. Ahora me lo matan, nada más empezar. Sería la leche, vamos. Sería la leche. Vamos a ver. Estaba por aquí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Me viene genial! Un dodo. Un dodo de... Un dodo alfa. ¡Wow! Esto me viene de lujo, vamos. Voy a esperar a ganar estamina a saco. Vale, fijaos, ¿eh? Estando parado, recupera la estamina volando, vamos. ¡Oh, genial! Más velocidad de movimiento. Vale, la cosa es no dejar que el dodo te toque, ¿vale? El compost... Hay un compi que lo he matado, ¿vale? ¡Fijaos el dodo, fijaos el dodo, fijaos el dodo alfa! ¡Wow, chaval! ¡Cómo lo ha destrozado! Pero no me ha dado la experiencia, ¿no? O da muy poca experiencia a esta gente. Te da muy poca experiencia, ¿no? ¿Dónde va? ¡Uy, Sargentavis! Me ha asustado. ¡Es brutal! ¡No, tío! Ahora no veo un pijo yo por aquí. Estaba por aquí, por esta zona. Yo recuerdo que nos lo encontramos por aquí. Lo que pasa es que ya lo han podido hasta matar. De hecho, mira, no está. ¿Os acordáis? Lo encontramos por esta zona de la playa y ya no está el boss. O sea, o ha despauneado o lo han matado. Así que nada. Voy a tirar para las planadas. Esta vez sea un Giganontosaurus. O sea, diréis... ¡Te la estás jugando un montón! Y es verdad, me la estoy jugando un montón. Pero es que la forma de pegar que tiene, yo creo que a un Giganontosaurus lo puedo matar sin que él me toque. Yo creo que aguanto hasta un bocado de él. Un mordisco creo que lo aguanto. Dos no. Porque tiene 7000 de vida. Uno salvaje me pegará un 3k por bocado. Yo creo. Entonces, yo creo que... Mira, mira, ahí tenemos uno. ¿Qué nivel tiene? Nivel 120 macho. Este es un objetivo bueno para nosotros. Voy a esperar la stamina. Y la cosa es... Yo creo que esto lo mato haciendo pasadas, ¿vale? O sea, pasando y metiéndole fuego. Pasando y metiéndole fuego. Sin dejar que... Sin pararme. Así. Ahí está. Está perfecto. Fijaos que está con el debuff, ¿eh? A ver, le estoy dejando que se me recupere. Lo que pasa es que se está curando. Porque está comiendo a la vez. A ver.